¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. El Atlas recibió al Olimpia de Honduras en un duelo crucial para los rojinegros. Los Jalisco venían de perder 4 goles por 1 en su visita a este país y en el Jalisco ganan 4 por 0 y así avanzan de ronda en la Conca Champions. En Cruz Azul las cosas parecen ser cada día más serias. Esta vez se comienza el rumor de que la máquina buscará el fichaje de Agustín Marchesin, portero del Celta de Vigo de España. Hablando también de este mismo club, el Tuca Ferretti ha pedido diversos fichajes nuevos en posiciones específicas. Una es delantera. ¿Y qué pasa en este momento? Sabíamos que Juan Ignacio Vineno era uno de los jugadores que querían, pero el que más convence a la directiva es Julián Quiñones, jugador del Atlas y que ya ha sido bicampeón con este equipo y tal vez no vería con malos ojos ir a uno de los grandes del país. El Chima Ruiz, director técnico de Tigres, habló acerca de lo que vive el cuadro pelino y es que dice que si bien las cosas no están saliendo dentro del terreno de juego, sí que tienen posibilidades de seguir haciendo las cosas bien. Asegura tiene un 60% de efectividad con el cuadro de Monterrey y con esto, pues bueno, espera que siendo terceros lugares en la Liga MX y también con posibilidades de pasar en Conca Champions, las cosas comiencen a arreglarse poco a poco y el equipo vaya para arriba. El Club América llegará desde este miércoles a Guadalajara, algo que no tenía precedentes previo a un Clásico Nacional y es que serán 72 horas antes del encuentro en que las Águilas estarán en esta ciudad. ¿Por qué? Porque tienen diversos eventos que atender y también porque entrenarán allá y ya no se moverán durante los siguientes días. El Tato Noriega, director deportivo de Rayados, aseguró que el equipo llega contento y seguros de ellos mismos por el buen torneo que están haciendo. El Clásico Regio, sin duda, será algo especial como cada año, pero también algo en lo que Tigres, si no levanta, podría verse en serios aprietos de salir de los cuatro primeros lugares. El Piojo Herrera habló acerca de Tijuana y es que dice que su equipo está perdiendo la concentración, sus jugadores la están perdiendo y es por eso que no se están dando los resultados que ellos quieren. Así que una vez más parece que empiezan a haber roces entre plantilla y director técnico que no es nada nuevo en un equipo. ¿Dónde está Miguel Herrera? Miquel Arrió, la presidente de la Liga MX, ya ha visitado a varios equipos, Cruz Azul, Rayados, entre otros, que seguirá visitando para contar las ideas que se verán más adelante para la Liga Mexicana. Esto con afán de que empiecen los dueños a creérsela también en los directivos y todo lo que engloba a un club de fútbol para que lo apoyen en esta junta de dueños. Fernando Borriera, jugador de los Tigres de Nuevo León, aseguró que el equipo pasará de pase en Conca Champions porque son uno de los grandes de México e irán a demostrarlo a este partido. Héctor Herrera habló en conferencia de prensa o en zona mixta, como tú la llames, sobre lo que para él representa el reto de estar en el Houston Dynamo. Dice que si no le gustaran los retos, estaría en su casa viendo la televisión. A pesar del mal arranque del equipo en la MLS, aseguró que quiere ganarse un lugar, ser muy importante y llegar a las convocatorias con Diego Coca en la selección mexicana. El Chicago Fire y Daniel Aceves llegaron a un acuerdo. Llega al conjunto de la MLS un jugador que estaba en España con el Real Oviedo y que no termina por quedarse en esta institución. También buscó otros clubes, pero por no tener el pasaporte comunitario pues fue bastante difícil. Ahora llega la MLS con opción de compra y ya veremos cómo le va el lateral mexicano. Richard Ledesma y el New York City estaban cerca de concretar un traspaso ya desde hace algunos meses. ¿Por qué? Porque el jugador méxico-estadounidense no tiene los minutos que desea en el PCB y el PCB no lo iba a dejar ir si no renovaba su contrato. Y tampoco les atraía la idea de que se fuera de la MLS. También, seamos honestos, el jugador no pensaba que fuera la mejor liga para desarrollarse. Al parecer todo esto se caerá y no llegará a la MLS. El Chucky Lozano está a punto de hacer historia con el Napoli. Juega la Champions League, juega los octavos de final. Unos octavos de final que siempre han sido muy duros para el cuadro italiano y de los cuales nunca han podido avanzar. Van ganando dos goles por cero al Frankfurt en un partido donde el mexicano fue el MVP y se espera que dé también una buena actuación porque está descansado, porque no ha jugado liga, porque estaba lesionado. Ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, si llegan a los cuartos de final será histórico para el club napolitano. Aún no es oficial, pero ya sabíamos que España y Portugal tenían una candidatura para el Mundial de 2030. Ahora se suma Marruecos a esta campaña en donde seguramente tendrán altas posibilidades de quedarse con la justa mundialista. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Que tengas un excelente miércoles. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros. ¡Suscríbete al canal!